¿Qué es Shirley Temple? Reconocida ampliamente por sus risos dorados impecables y su personalidad burbujeante, Shirley era nada más y nada menos que una superestrella que allanó el camino para otros artistas infantiles en aquel tiempo. Pero, ¿alguna vez se casó? ¿Cuánto valía ella en aquel apogeo de su fama? Esos hechos y más a continuación, a medida que exploraremos algunos de los hechos que poco o nada conoces sobre la primera estrella infantil. Y una vez más, gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Shirley no era tímida cuando se trataba de probar cosas nuevas, especialmente cuando se trataba de comida. La actriz sería considerada absolutamente como una entusiasta en la época actual, no era un secreto que a ella le encantara comer. Hay un chiste en particular en el que Shirley solía compartir y que hizo que todos se dieran cuenta de cuánto apreciaba una buena comida. Como nació de noche, siempre decía que comenzó una comida antes de la vida, porque era demasiado tarde para cenar. Desde ese entonces, ha tratado entonces de compensar esa pérdida, dijo una vez según un sitio web oficial. Y por eso le gustaba mucho comer. Shirley se enamoró del actor John Hager y se casó con él en 1945. Ambos intercambiaron votos en la iglesia de Wilshire Memorial en Los Ángeles. Anteriormente, miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, John Hager, comenzó a actuar después de conocer a su segunda esposa, o sea, a Shirley Templer. Su película debut fue Fort Apache de John Farr en 1948. I.R. protagonizó junto a John Wayne, Henry Fonda y por supuesto Shirley Templer. I.R. quien sufrió de emfisema. Partió de este mundo el 7 de abril del año 2002. Dato curioso, I.R. fue víctima de un engaño en la muerte en 1932. Gracias a la revista Famous Monster of Film Life. La gente que conocía a Shirley personalmente le diría que era una romántica desesperada. Simplemente amaba estar enamorada. Probablemente no sea demasiado sorprendente conocer su personalidad. Se casó con un segundo marido, Shirley Black, en 1950. La pareja se conoció en Hawái mientras Templer se encontraba de viaje con su familia. Templer and Black. Un oficial naval formal. Estaba muy enamorado. Y lo siguió siendo durante 55 años más. Cuando Black falleció el 4 de agosto del año 2005, Templer quedó devastada. En ese momento ella se negó a borrar los mensajes de voz. Guardándolos como una forma de escuchar su voz una y otra vez. Shirley ganó los corazones de millones de personas. Y también su cabello lleno de rizos la convirtió en una de las estrellas más reconocidas de la historia. Pero no era como si se cayera de la cama con un cabello perfecto cada mañana. La madre de Shirley pasaría bastante tiempo poniendo el cabello de Templer en rizos para cada una de las películas que hizo. Y ahí un poco de ciencia más. Cada peinado tenía exactamente 56 rizos. Y cada uno era casi perfecto. El cabello de Shirley era una tendencia en sí misma. Las chicas simplemente estaban obsesionadas con sus rizos. Con el cabello de rizos que tenía Shirley. Desde 1930 hasta 1970. Shirley, cuando tenía 10 años estaba jugando con una onda. Practicando algunos trucos que había aprendido después de filmar The Little Travel. Templer terminó golpeando a la señora Roosevelt con una pequeña piedra o guijarro. Ella recordó haber recibido un buen azote por su madre después de ese incidente. Ella dijo todavía soy una buena tiradora. Dijo la revista People años después. Shirley ganó millones de dólares a lo largo de su carrera. Y en el pasado incluso un millón era mucho menos dinero. Sin embargo, Templer no fue muy buena para mantener las cosas en orden y terminó perdiendo un poco de sus ganancias debido a malos negocios. Para cuando ella tenía poco más de 20 años, Shirley tenía poco más de 40 mil a su nombre. Se ha estimado que ella ganó unos 3 millones durante sus años trabajando como estrella infantil. Aún así, Templer pudo recuperarse bien. Ella tenía un patrimonio neto estimado de 30 millones al momento de su partida. El Mago de Oz es una de las películas más queridas de todos los tiempos. Y si bien la mayoría de la gente no puede imaginar cómo habría sido la película sin el talento de Judy Garland, Shirley Templer estaba en conversaciones para conseguir el papel de Dorothy en El Mago de Oz. Templer se reunió con el productor Arthur Freight antes de que se confirmara el reparto. Hay algunas explicaciones diferentes por allí, pero la más creíble es que hubo un conflicto entre las salas de cine. Los informes sugieren que 20th Century Facts se negó a prestar a Templer a MBM para terminar la película. Y en última instancia, Templer se vio obligada a abandonar el papel, algo que ella no quería, pero tuvo que ser. Los padres de hoy en día tienden a tener dificultades para mantener el secreto de Papá Noel o Santa Claus. Y con las redes sociales y otras tecnologías, es aún más difícil convencer a los niños de que Santa es real en estos días. Pero lamentablemente la sorpresa se arruinó para Shirley cuando ella solo tenía 6 años. En ese momento Shirley Templer estaba con su madre en una tienda por departamentos, como todos los niños. Templer quería tomarse una foto con Santa y ella quería contarle lo que estaba en su lista de Navidad. Ese Papá Noel en particular estaba completamente sorprendido por ella y no pudo evitar pedirle su autógrafo. Papá Noel dijo, ¡Wow! No lo puedo creer, es Shirley Templer. Como todo una profesional, sucedió relativamente rápido para Shirley Templer. Actuó en la serie de temas breves Baby Burlecks y War Babies de 1932 y obtuvo su primer papel importante solo dos años después. Carolina fue liberada en 1934, el mismo año en que Shirley firmó un contrato de 7 años con 20th Century Fox. Lo asombroso del año, 1934 no terminó aquí. Templer fue honrada con un Oscar en miniatura en la ceremonia anual de los premios de la academia y su éxito solo subió desde allí. En el año 1935 a 1938, Shirley Templer fue al sorteo de taquilla número uno en Estados Unidos y Gran Bretaña. En ese tiempo, en pocas palabras, ella llegó a la cúspide de su fama. Shirley era un estadounidense en todas partes, incluso tenía una carrera en la política. El presidente Richard Nixon nombró a Shirley Templer como representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Años más tarde, el presidente Gerald Ford la nombró embajadora de los Estados Unidos en Ghana. Cuando Ronald Reagan llegó a la presidencia de Templer, sirvió con el Departamento de Estado. Y cuando George W. Bush fue comandante y jefe, Templer ocupó el cargo de embajadora en Checoslovaquia. En 1967, Shirley decidió postularse para un cargo. Ella se postuló como candidata republicana para la Cámara de Representantes por California. Desafortunadamente, ella perdió ante el congresista Petey McCloskey por aproximadamente 19.000 votos. Estamos dispuestos a apostar que al menos has oído hablar de la bebida de Shirley Templer. Si no has probado una, te cuento que la bebida es sin alcohol y se hace mezclando granadilla y gaseosa de lima, limón. Y se completa con una cereza más rasquina. O dos, si tienes suerte. La bebida fue creada por camareros en el Royal Hawaiian Resort en Waikiki. Uno de los destinos de vacaciones favoritos de Shirley. Curiosamente, el famoso restaurante de Hollywood, el restaurante Brown Derby, también reclama la invención. De cualquier manera, la bebida es una que ha sido disfrutada por innumerables comensales de todas las edades. Si la quieren probar, pues ya saben, vayan al Royal Hawaiian Resort en Waikiki. O quizá, en el restaurante Brown Derby. Shirley Templer cantó Wong de God Ship Lollipop en la película Brick Ace del año 1934. Al día de hoy, es la canción que las personas asocian con la estrés infantil. La melodía se conoce a menudo como la canción de firma de Templer. La canción fue compuesta por Richard Whiting y las letras fueron escritas por Sidney Clark. De hecho, fue tan popular que se vendieron más de 400.000 versiones de las partituras a lo largo de los años. Otro buen recuerdo de la carrera de Shirley Templer sería su número de baile con Bill Boyangles Robinson en The Little Colonel. Lanzada en 1935. En 1972, Shirley fue diagnosticada con cáncer. Los médicos encontraron un tumor maligno y Templer se sometió a una mastectomía como parte de su tratamiento. En ese momento, discutir tales problemas médicos personales en el año 1972 no era común hacerlo, pero Templer habló al mundo y se convirtió en una defensora de la salud de la mujer por derecho propio. Ella dijo que sus médicos le habían asegurado que habían extraído el 100% de su enfermedad y estaba segura de que estaba curada. La única razón por la que le digo esto es para convencer a otras mujeres de que hagan las cosas bien y se observen. Hay una cura casi segura para todo tipo de cánceres si se detecta a tiempo. Eso dijo ella en ese momento, 1972. Y como mencionamos anteriormente, no muchos actores famosos hablaron sobre enfermedades y problemas personales en los años 70. Sin embargo, la decisión de Templer de ser abierta y honesta con respecto a su diagnóstico y tratamiento ayudó a allanar el camino para las organizaciones de salud de las mujeres y otros foros en los que se alientan a las mujeres a ser sinceras acerca de sus enfermedades y no ocultar nada. En 2012, The Journal for Women's Health compartió un artículo sobre Temple y la llamó la primera figura pública en aparecer y escribir sobre el cáncer. Temple también fue aplaudida por defender los derechos de las mujeres en un tiempo en que eso poco se conocía. En su escrito dijo que su médico puede hacerle incisión, pero que una mujer debe tomar la decisión. Casi todos amaban a Shirley Temple por su gran sonrisa, su rostro adorable y su increíble talento y por supuesto todo su encanto de niña. Y mientras casi todos estaban obsesionados con sus vejillas, regordetas y sus rizos perfectos, otros realmente amaban su nombre. De hecho, la actriz Shirley Jones y Shirley Macallan llevaban el nombre del estrella infantil. El nombre Shirley es menos popular en el siglo XXI, o sea hoy en día, pero fue el segundo nombre de niña más popular en 1935 y 1936, los tiempos de mi abuela. El nombre siguió siendo popular hasta la década del año 40, apareciendo constantemente en la lista de los 10 mejores nombres de niñas. ¿Pueden creerlo? Shirley Temple decidió colgar sus zapatos de baile, por así decirlo. En 1950 quería concentrarse en ser ama de casa, criar a tres hijos y cuidar de su esposo. Shirley Temple recibió a una hija llamada Linda con su primer esposo, John Haggard. Ella tenía dos hijos más, una hija llamada Lori y un hijo llamado Charles, con su segundo marido, Charles Black. Linda se convirtió en bibliotecaria, mientras que los dos hijos de Shirley Temple con Black siguieron los pasos de su madre. Lori es música y Charlie Jr. se convirtió en actor, aunque solo tiene un crédito a su nombre. También se dice que trabaja como agente de bienes y raíces y se cree que es un hombre de negocios muy exitoso. Con una cara tan increíblemente dulce, no es de extrañar que la gente no podía resistirse a plantar mojando a esta actriz. No es algo a lo que la mayoría de la gente pudiera acostumbrarse, pero Shirley Temple tenía un gran sentido de humor al respecto. Ella a menudo bromeaba sobre las veces en que la gente trataba de besarla. Puedes ver un destello en el ojo y sabes que se acerca un gran descuidado, dijo Temple anteriormente en una revista. Los hombres dicen, te he amado desde que tenía siete años y yo digo, bueno, nunca me contactaste. Si bien muchos niños de hoy en día no saben quién es Shirley Temple, definitivamente dejó una impresión que duró generaciones. Muchas personas que crecieron viendo a Shirley compartieron esas películas con sus hijos y así sucesivamente. Eso es algo que a Temple realmente le encantó escuchar, que las familias se reunieran viendo su trabajo año tras año. Ella dijo en una entrevista, estoy encantada de que los niños vean las películas antiguas y las compartan con sus padres y abuelos. Me alegro de que también sean tan populares, dijo Shirley Temple al Washington Post en el año 1995. En el año 2016, el historiador de cine Leonard Martin dijo a la revista People que los niños que ven películas de Shirley Temple todavía responden con la misma fuerza. Aunque su corazón estaba en entrenar a las masas Temple, tenía otro talento oculto, era toda una vendedora. En su sitio web recordó haber vendido pasteles cuando era una niña, como era de esperar, ella era realmente buena en eso. Fue tan intensa, que el estudio consiguió que el departamento de utilería hiciera un pequeño vagón de pastel y lo llenaron con tartas. Lo di vueltas alrededor del set y se las vendí a la tripulación. Tenía unos 8 años, siempre me vendí y no tuve que pagar por ello. Fue un gran negocio, dijo Temple, que todo el mundo me compraba lo que hacía. Ya que era una niña pequeña y como era la artista, todos me compraban, dijo ella. ¿Quién podría resistir a un pastel de una cara tan adorable de una niña? Le aseguro que nada. Y por eso yo exploté esa cualidad mía en ese tiempo cuando era niña. Y vendía toda clase de cosas y la gente me compraba. Porque decían, qué niña tan dulce y qué pastel tan dulce. Shirley vivió una larga vida llena de éxitos, desafíos, amor y mucho cariño. Falleció en su hogar en Woodside, California, el 10 de febrero del año 2014, a la edad de 85 años. Partió por causas naturales y no se creía que estuviera enferma o sufriendo cuando falleció. En ese momento miles de personas acudían a las redes sociales para compartir sus más preciados recuerdos de Temple. Ya sea que la conocieran personalmente o no, estaba claro que ella había tocado la vida de muchos con solo ser ella misma. Tener un gran éxito del humor y ser una persona maravillosa en general. 20th Century Fox había trabajado duro para lanzar la carrera de Templer y valió la pena porque ella ayudó a sacar a la compañía de una situación económica difícil. Sin embargo, esto significaba que querían proteger a sus inversionistas y asegurarlos aquí con un seguro especial marcado como Lloyd's of London por $795,000. Shirley tenía solo 7 años en ese momento. Sin embargo, en contrato, había dos especificaciones específicas. Ella no era elegible para portar armas en tiempos de guerra o sufrir heridas mientras estaba intoxicada. Claramente, ella era una activa y costosa y valiosa para los cineastas en ese tiempo, sobre todo para los estudios de televisión. El presidente Franklin Roosevelt estaba muy enamorado de la joven Shirley Temple. Durante el apogeo de la depresión, el señor presidente dijo, No mucho tiempo después de eso, América inventó una de las bebidas más queridas y sabrosas. Nació una base de ginger aloe con jarabe de granadilla y zumo de naranja. El temple de Shirley se cubre con una cereza marrasquino y una rodaja de limón. El mundo parece estar bien cuando tiene un Shirley Temple para beber. El romántico desesperado en Temple se quedó en ella para siempre y no se desvaneció porque alguien no sabía quién era ella. Su segundo marido, Charles Black, le dijo que no veía una sola película de ella. Estaba demasiado ocupado estando enamorándola a ella. Incluso, continuó diciendo cómo se enamoró instantáneamente de él. Él era un hombre sumamente interesante y fascinante para mí, dijo en una entrevista, hablando sobre Black. Me enamoré de él a primera vista, suena cursi, pero eso es lo que sucedió. Eso dijo ella. Estamos seguros de que a ella no le importan sus formas ajenas. Y bueno, se enamoró, se enamoró y se enamoró de Charlie Black. En ese entonces, Shirley Temple. Lo único que ella quería era su apariencia juvenil. Para preservar esto, 20th Century Fox fue a medidas extremas. El estudio terminó tomando el certificado de nacimiento de la joven Shirley cuando solo tenía 6 años. Lo que hicieron fue muy sorprendente. Fox se afeitó un año después de su certificado de nacimiento. Cuando Shirley cumplió 13 años, finalmente descubrió la verdad. Cuando tenía 14 años, era mayor que lo que aparentaba. Ella dijo, me he vuelto más joven desde entonces. O sea que le quitaron un año. Cuando eres un romántico, tu corazón es enorme automáticamente. Para Shirley Temple, ella tenía un gran corazón para su hermano George F. Tantor. Él había tenido esclerosis múltiple. Por lo que ella decidió defender la conciencia y la recaudación de fondos para la enfermedad problemática. En muy poco tiempo, se había convertido en presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple. Ella no se detuvo allí. Sin embargo, Shirley Temple también continuó y cofundó la Federación Internacional de Sociedades de Esclerosis Múltiple. Ella tenía un corazón tan grande. Muy grande. Se puede decir que Shirley Temple está entre los cinco primeros en lo que respecta a estrellas infantiles. Pero cuando le preguntas a ella, si le gustó ser un poco más modesta al respecto. De hecho, una vez se comparó con un perro en una entrevista, al menos el perro era famoso. Ella dijo, me clasifico con Rinti. Rinti, dijo Temple. Al final de la depresión, las personas tal vez buscaban algo para animarse. Se enamoraron de un perro y también de una niña. No volverá a suceder, creo. Tras el paso de Shirley Temple y tras el paso del tiempo también, varias estrellas reaccionaron a su paso. Una de ellas fue Margaret O'Brien. Ella era otra estrella infantil que se aproximaba al mismo tiempo que Temple, de la misma edad. Aunque hubo periodos de tiempo en los que no podíamos hablar, intercambiábamos tarjetas de Navidad cada año. Tratamos de mantenernos en contacto. Esto dijo Orion. Rinti, continuó diciendo que le dio muy duro. Porque Temple ya no estuviera cerca para darle consejos. Eso dijo ella. Una compañía llamada Ideal Thai Corporation solicitó un patente para las muñecas Shirley Temple de 1934. El nuevo coleccionismo se anunció en una publicación de la industria minorista llamada Plei Day. La versión más popular, hecha de un compuesto de pegamento o acerrín, fue creada cuando Temple, aún era una gran estrella. La versión posterior fue hecha en vinilo y porcelana. Las muñecas de vinilo miden hasta tres pies de altura y son conocidas por los coleccionistas como Plei Palace. Las muñecas en perfecto estado. En su paquete original pueden alcanzar a los 1000 y 2000 dólares. Pero son difícil de encontrar en tan buena forma. Shirley Temple, Black. El libro habla sobre su vida temprana y su relación con sus padres, entrando en el mundo del espectáculo y sus matrimonios. Terminó en 1954, por lo que no incluye nada sobre la carrera de diplomático de Temple Black. The Washington Post le dijo al libro en una revisión tibia a Temple Black. Trabajó arduamente para hacerlo mientras trabajaba duro en su actuación y todavía lo está haciendo. Lo que hace que este libro sea un buen trabajo y alegre también y también cautivador, pero no muy revelador. Shirley Temple obtuvo su propia serie de radio desde el 4 de marzo de 1942, transmitiendo en CBS Junior Miss. Se basó en historias escritas por Sally Benson para New Yorker. El programa fue patrocinado por Protart Eingelder. Se transmitió los miércoles por la noche con un costo de producción de 12.000 por semana. Hubo versiones posteriores al programa, protagonizadas por otras actrices, así como un programa de televisión en 1957. Incluso Shirley Temple experimentó algunos mínimos en su carrera profesional. Ella protagonizó dos fracasos de taquilla, ambos con 20th Century Fox y ambos en 1940. El primero llamado The Bluebird fue una respuesta de una película de fantasía de MGMs en The Wizard of Oz. Aunque no tuvo un buen desempeño en la taquilla, The Bluebird recibió dos notificaciones al Oscar. Los jóvenes fueron un drama musical como El Contrato de Temple con 20th Century Fox. Ya había finalizado cuando se estrenó la película. Muchas personas creyeron que sería su última película. Se desempeñó y recibió buenas críticas, aunque los resultados de taquilla fueron los esperados. Fueron muy decepcionantes. Sirvi Templer nació un año antes que Ana Frank, quien vio a la estrella de cine como una fuente de consuelo cuando ella y su familia pasaban penas. En un conmovedor obituario para Templer, que se publicó en el registro del condado de Orange, Peter Larsen dijo lo siguiente. Ana Frank, cuando se retiró al escondite de su familia, puso fotos de Shirley Templer y dijo que hacía que su habitación pareciera mucho más alegre. Mucho antes de trabajar juntos en política, Shirley Templer y Ronald Reagan protagonizaron una película juntos llamada That I Am Girls de 1947. Presentaba a Temple como un adolescente de un pequeño pueblo del que se rumoraba que era hija ilegítima de un antiguo residente muy prominente y rico, interpretado por Ronald Reagan. Los rumores no son ciertos y al final los dos se enamoran y son vistos por última vez subiendo a bordo de un tren, posiblemente para casarse. Desde el 12 de enero de 58 al 21 de diciembre de ese mismo año, Shirley Templer organizó y narró una serie para niños llamada Storybook de Shirley Templer. El programa de televisión presentaba historias aptas para familias como Mother Ghost, los tres hijos de Templer, aparecieron en el programa en el último episodio de la primera temporada. Templer, una vez disparó mano en una escena por usar una maldición mientras trabajaba, aunque no había niños presentes en ese momento. El resto del elenco fue arrundido por el movimiento y sus palabras inesperadas. Y cuatro. En 1998, el presidente Bill Clinton rindió homenaje a Shirley Templer Black en el Kennedy Center Honor. Tenía esto para decir, Shirley Templer tuvo la mejor carrera corta en la historia del cine y luego se retiró con gracia, como todos sabemos, jajaja, la vida mucho menos extenuante del servicio público. Clinton continuó, de hecho, ella tiene que ser la única persona que tanto proteja los estudios cinematográficos de los fracasos y contribuyó a la caída del comunismo. Desde su niñez hasta el día de hoy, Shirley siempre ha sido una embajadora de lo mejor de América. Arriba se ve a Black sentado junto a la primera dama de aquel entonces, Hillary Clinton. Esperamos que les haya gustado este interesante video de este interesante artista y, sobre todo, una vez más, gracias por preferirnos. Recuerden siempre que ustedes son mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.